¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí CapiSparro de nuevo y bueno, diréis, ¿qué nos trae? Pues mira, tenía muchísimas ganas de grabarlo, quería que lo vierais y aquí estamos. Voy a traer uno de los mejores juegos que hay, uno de los juegos de mi infancia. Como veis, ¿qué Pokémon es? Pues aquí lo tenéis. Pokémon rojo, voy a jugar el rojo fuego ya que tiene un poco mejor gráfico, la historia está un poco más curtida, no es el primer rojo. Y bueno, ¿qué trae este Pokémon rojo de especial? Pues bueno, os voy a traer un Harlow. Para el que no sepa lo que es un Harlow se lo pondré ahí abajo en la descripción. Y bueno, básicamente es un Pokémon con vidas, donde yo me voy a tener 10 vidas y cada vez que se muera un Pokémon, pues está eliminado y no podré utilizarlo. Estará lo que es en realidad muerto, muerto totalmente. Simplemente podré atrapar solamente dos Pokémon por ruta. En esa ruta escogeré dos Pokémon y de esos dos Pokémon escogeré a uno. Digamos, pues si me sale un Pikachu y me sale un Pidgey, pues cojo el Pikachu, cojo el Pidgey y de esos dos escogeré a uno. Solamente dos por cada ruta. El otro que esté directamente lo liberaremos y fuera. Y hasta eso simplemente. Otra cosa que no podré utilizar será... No podré comprar lo que es pociones, solamente podré comprar Pokémon, repelentes, etc. Pero nada de pociones, antídotos, ni nada que sirva para poder mejorar al Pokémon. Digamos, curarlo o hacerle algún tipo de sanación. Me podré encontrar todo tipo de pociones y las podré utilizar, pero no podré comprarlas. Y únicamente, solamente podré comprar Pokémon... Vamos, puedo comprar pociones, máximas pociones y todas esas cosas las podré comprar solamente lo que es cuando llegue a la Liga Pokémon si llegamos. Cuando llegue, como ya os he dicho, tendré 10 vidas y esas 10 vidas, contando también lo que es la vida cero. Cuando tenga cero vidas, pues esa vida me cuenta. En el momento que pierda todas las vidas o se mueran todos los Pokémon que tenga en ese momento, imaginaos que empiezo ahora y en el primer combate pierde mi Pokémon, acabaría lo que es lo que. Así que esperemos que no pase eso. Y ya está, yo creo que no se me olvida algo. Si se me ha pasado alguna de las reglas, pues ya os la iré explicando a lo largo del juego y ya está. Y simplemente, pues eso, el juego está totalmente randomizado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que si antes nos encontrábamos en la ruta primera que nos salían Rattata y Pidgey, pues ya no. Esta me parece la primera, la segunda y la tercera generación. Entonces, pues nos podemos encontrar desde que nos salga un Tiplosion a que nos salga un... En la primera nos puede salir un Gengar o nos puede salir directamente, nos puede salir un Pidgey, ¿sabes? Pues nos puede salir cualquier Pokémon. Lo único que no tiene randomizado son los ataques. Los ataques, vamos, los Pokémon de tipo planta tendrán ataques de tipo planta, etc. Y ya está, yo creo que no se me olvida nada. Vamos a empezar, es que tengo muchísimas ganas de traeros este juego y a ver cómo se nos da. Empezamos. El cartucho está dañado. Bueno, como sabéis, estoy jugando lo que es en emulador. Aquí nos explica las teclas claves de cada esto. Está a punto de sumergirte en una experiencia Pokémon. Y aquí lo tenemos. El profesor Oak. Hola, este es el mundo Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama profesor Pokémon. Ahora pondremos lo que es los textos más rápidos. Está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, para otros lo usan para pelear. En cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión. Bueno, cuéntame algo de ti. Ahora nos va a preguntar que cómo nos llamamos. Hola, ¿eres chico o chica? Vamos a poner que somos chicos. Pero primero dime, ¿cómo te llamas? Bueno, pues vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerlo con minúsculas. Nos ponemos nuestro nombre. Como Capi Sparrow no nos entra, seremos Capi solo. Así que somos Capi. Ahí estamos. Bien, así que te llamas Capi, si eso dices. Y este es mi nieto. Ha sido tu rival desde que eras pequeño. Me podría decir cómo se llama también este de... Ya era hora de que se subiese el nombre de su nieto. Si no sabe cómo es su nieto, tiene un problema el hombre. Y bueno, pues le vamos a poner el otro nombre como me conocéis la gran mayoría. Le pondremos el mítico Calzán. Pondremos la S en mayúsculas. Que Calzán, no sé si sabéis. La fusión de mis dos apellidos. ¡Ah! Y le he puesto Calz. Bueno, no pasa nada. No, espérate. Vamos a cambiarlo que le he dado casi la lío. Ahora sí. La N. Y listo. Calzán. Así que eres Calzán, sí. Es verdad, se llama Calzán. Muy bien. Capi, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espero un mundo del sueño y aventuras los Pokémon. Adelante. Pues venga, vamos para adelante. Qué ganas tenía de jugar este juego. Encima, totalmente random, que era lo que yo quería. Que estuviese random. Hasta luego, mamá. Ahí te quedas. En fin, todos se van de casa algún día. Así es la vida. Ah, nuestro vecino es profesor. Quería verte directamente nos vamos a ir a la hierba alta. Directamente vamos a cambiar lo que es la velocidad del texto. Si no, esto se hace súper pesado. Y la animación de combate la vamos a poner. Es que sí. Tipo de imagen. Vamos a poner, ya que estamos en el rojo, pues ponemos el colorado. Y ya está. Y nos vamos directamente. Vamos a salir de nuestro pueblo paleta. A ver a dónde nos dirigimos. Y ahí vendrá el tío. ¡Eh, alto! ¡No te vayas! Pues venga, no me voy. Cuidado, en la hierba viven Pokémon salvajes. Necesito por un Pokémon. Vente conmigo, anda. Pues vamos. Nos vamos contigo. Ahora nos va a llevar al gimnasio. De verdad que tenía muchísimas ganas de jugar este juego, tío. Y bueno, aquí estamos. Ahí está Calzán. Calzán, abuelo. Estoy harto de esperar. Bueno, y yo también. Déjame pensar. Sí, le pedí que vinieras. Capitoma. Aquí tienes tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokémon. Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. ¿Cuál quieres? Como he dicho... Bueno, aquí queda abuelo y yo que... Tranquilo, Calzán. Te daré otro a ti. Vale. Como he dicho, está todo random. No sé lo que hay dentro de las Pokémon. Puede que haya... Bueno, pues antes había Charmander, Bulbasu y Squirtle. Pero ahora nos podemos encontrar cualquier cosa. No tengo de verdad ni idea de lo que nos puede tocar. Así que... Esperemos que haya Pokémon en condiciones. El primero, un Poliwag. Pues vale. No, por ahora no lo queremos. El siguiente... Horsey. Horsey, Horsey. Un Sidra. Un Kindra. Puede estar bien. Los dos de tipo agua. Así que vamos a ver el tercero. Mari. Oh, pues creo que me voy a quedar con Mari, ¿sabes? Mari y un Anfarito. Pues está bastante chulo. Yo creo que sí. Que de los tres... Es el que mejor... Puede ir. Sí, me quedo con Mari. Pues ya está. Pues ya tenemos nuestro primer Pokémon. Me vais a perdonar porque también soy muy nuevo en esto de lo que es los Laios. Así que conforme vaya habiendo los capítulos. Voy a ir poniendo aquí a la derecha. Aquí debajo de mí. Os pondré cada uno... Cada uno de los Pokémon que vais teniendo en el equipo. ¿Le vamos a dar un mote? Pues yo creo que sí. Otra de las nuevas... Otra de las reglas que hay. Es que en todos los randoms. Pues hay que ponerle un... Un mote a los Pokémon. Así que el primero. Le voy a poner mi nombre. Y lo siguiente. Pues si os gusta la serie y queréis tener un nombre con vuestro Pokémon. Pues me lo ponéis en los comentarios. Y yo... Los Pokémon que vaya cogiendo. Los... Se los voy poniendo. Así que ya está. Ahí está. Mari. Nuestro primer Pokémon se llamará Rafa. Pues este para mí. Pues ya está. Pues ese para ti. El Horsea. Va a tener un Horsea. Eléctrico. Yo es agua. Le damos caña. Así que a ver cómo está. No creo que tenga atacas eléctricos ahora mismo. Y ya está. Nos vamos ahí. Pero no nos va a dejar ir. Espera, Capi. Probemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. Pues venga, vamos. Que te voy a dar caña. Ahora es cuando pierdo este combate y lo que perdemos es el random entero. Es random log. Así que ya está. Horsea al rival envía a Sidra a Horsea. Adelante, Rafa. Muy bien. Pero bueno, qué impaciente es este chico. No te asustes, Capi. Tú nunca has participado en un combate Pokémon. No, bueno, más de lo que tú crees. En ellos se enfrentan entrenadores con sus Pokémon. Muy bien. Y gana el entrenador que consiga debilitar a los Pokémon de su rival. Muy bien. Reduciendo sus PS a cero. Bueno, no me enrolle más. Lo mejor será que luches. Pues venga, vamos a darle caña. Y aprendas con la práctica. Venga, que no se diga. Que no se va a decir. Venga, vamos, Rafita. Lucha, placaje. Empieza, eh. Me ha dado con burbuja. Tiene más velocidad que yo. Eso puede ser un problema. Me pega con burbuja otra vez. No me gusta que tenga más ataques más rápidas que yo. Oh, crítico. Ese criticazo. Eso es bueno. Burbuja. Me quita dos. Me estoy a doce. Yo creo que con dos burbujas más. Con dos placajes más para afuera. De doce. No me hagas crítico. Vale, nueve. Ah, le queda uno. Burbuja. Como me hagas crítico ahora, estoy perdido. Vale, están cinco. Y placajes fuera. El primer combate lo hemos ganado. Lo que creo que lo hemos ganado por el crítico. Si no, no hubiéramos ganado ni de coña. Pero bueno, ahí está. Rafi has subido al nivel 6. Y derrotaste a Rivas Calza. Muy bien. Que increíble. Sí, increíble. Tu Pokémon es mejor que el mío. Apeladla aquí yo. Es lo que hay. Para eso he escogido el primero. Muy bien, excelente. Si vences, ganas dinero. Y tu Pokémon experiencia. Lucha con los entrenadores para hacerte más fuerte todavía. Vale, ahora a luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Capi, abuelo, hasta luego. Hasta luego, tío. Ya está. Y ya está. Pues nos vamos de aquí. Yo creo que este no nos dice nada. Que es un estudiante. Profesor, hago un experto en los Pokémon. He mirado con mucho. Ya está. Cuidado, los Pokémon soy ayudante del profesor Oax. Muy bien. Ya os digo, los objetos que me puedo encontrar están totalmente random. Me puedo encontrar cualquier cosa. Aquí voy a entrar para que me dé el mapa a esta tía. He oído que han luchado contra Calza. Me hubiera encantado estar ahí. Ay, ¿todavía no me da el mapa? Bueno, pues ya está. Es luego cuando vuelva atrás. Ahora tenemos que subir para arriba. Como ya sabéis, el Pokémon de ruta todavía no puedo cogerlo. Porque, vamos, estoy en la ruta, en los ratos, pero todavía no tengo Pokémon. Y veis, sale cualquier Pokémon. Ahí tenéis un Wismur. Vamos a matarlo a ver si aprendemos cualquier ataque. Lo voy a pasar esto rápido porque no vamos a estar aquí. Subimos al nivel 7 a ver si aprendemos algún ataque. No. Este hombre nos da algo. He trabajado en la tienda Pokémon. Mira, tenemos muchas cosas. Visítanos en ciencias verdes. Mira, te daré una muestra. Aquí tienes. ¿No ves? Y nos da una pución. Pues perfecto. Parece que esto no está random. Así que los objetos que nos da la gente no están random. Así que mejor. Pues qué sé yo. Quería esa pución de ese tío. Vamos a pasar un poquito más rápido. Y nos encontramos. Mira, un Nightmare. Así que para que veáis que está totalmente random. Que de Ratata y de Pidgey no nos vamos a encontrar nada. Vamos con Placaje. Me da miedo. Está paralizado. Me han querido pegar. Pero está paralizado. Placaje. Le damos Placaje otra vez. Y está paralizado. Y Placaje va afuera. Y a ser última evolución. Mirad toda la experiencia que me da. He subido al nivel 8. Y bueno, vamos a ver si no nos esto no le veamos muchísimo. Otra de las normas que hay en el random. Pues cuando lleguemos al gimnasio. Al primer gimnasio. No podemos estar por encima del nivel del líder. Si por ejemplo el Pokémon del líder está al... El Pokémon máximo está al 13. Yo no puedo estar al 14. Si no el Pokémon que esté está cancelado. Y no puede participar en el combate. Así que... Así que ya está. Vamos. Vamos a ir a coger... El objeto aquí. Y vamos a coger nuestro... Aquí bien. Si vengo de Pueblo de Boleta. Si me da el correo. Y ya nos bajamos para abajo. Directamente vamos a ir sin pisar. Vamos a pasarlo rápido esto. Para que no se haga muy... Como coñazo. Aquí es la única hierba alta. Lo tenemos que pillar. Sí, tenemos que ir para allá. Y esta es la única que tenemos que pillar. Vale. Aquí estamos ya. Vamos a darle. Y ahora es cuando nos va a dar la Pokédez y ya podremos... Quería pediros un favor. En la mesa hay un invento mío. La Pokédez. Registra automáticamente todo sobre los Pokémon que vayáis viendo y capturados. Es una tecno-enciclopedia. Muy bien. Capi y calzón. Tomad la Pokédez. Muy bien. Capi obtuvo la Pokédez de mano del profesor. No se aprenden cosas sobre los Pokémon con solo verlos. Hay que atraparlos. Esto es lo que hace falta para atraparlos. Y ya nos dan las cinco Pokémon. Por lo tanto, ya el primer Pokémon que nos encontremos será el primer Pokémon de ruta. El segundo será el segundo Pokémon de ruta. Y entre los dos primeros que cojamos, escogeremos uno. Ya que al ser primera, segunda y tercera generación, no lo vamos a... Y ya que este juego es de los más pequeños, que solamente hay un... Lo que es una región. Vamos a coger dos Pokémon. Así se ve más animado el juego y podemos decidir. Venga, ya está. Sí, no nos den más el coñazo. Déjalo en mis manos. Vale. Y bueno, ya tenemos las cinco. Ahora sí vamos a ir aquí a por el mapa. Que nos lo va a dar la hermana de calzón. Ya está. Y Dahlia nos da el mapa. Muy bien. Pues ya sí. Vamos a coger el primer Pokémon de ruta. Se resiste. Se resiste. Bueno, bueno. Se va resistiendo. Seguimos subiendo. Vale. El primer Pokémon de ruta. El que nos va a salir es un... Un Wismurr. Pues no me gusta nada. Pero bueno. Vamos a cogerlo. Vamos a intentar atraparlo. Y se escapa. Muy bien. Vamos a darle un golpecito. Porque no quiero gastar todas las Pokéballs. Uh, 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 uh. Vale. Mochila. Que tienes que coger. Venga. No des el coñazo. Vale. Ahí lo tienes. Wismurr atrapado. Y ahí lo tenéis. ¿Quieres darle un mote a tu Wismurr? Sí. El Wismurr que le vamos... ¿Qué le podemos poner de mote? Pues bueno. Le vamos a poner... La ciudad donde vivo. Así que se va a llamar... Así que se va a llamar... Ahí lo tenéis. Granada. Si el siguiente que vaya a coger también se llamará granada. Si él mismo no cuenta, ¿vale? Y... Ya está. Y el que nos guste más de los dos... Bueno, el que me guste más de los dos lo cogeré. Espero. A ver si puedo pasar. Vale. Para comprar una Spokan Pokeball más. Porque no quiero quedarme sin Pokeball. Aquí. Vamos a comprar... Esto es el dinero que tengamos. Vamos a comprarlo. Comprar... En Pokeball. Vale. Compramos 15. Teníamos que comprar algunos repelentes. Pero bueno. No pasa nada. Ahora cuando nos vayamos luchando... Vamos a curar primero. Que tengo... Arrafa un poco chungo. Así que ya está. Venga. Vamos a luchar. Y segundo Pokémon de ruta es un... ¡Oh! Arcanine Growly. Para tener un Arcanine. Vale. Pues... Sin lugar a dudas. Si lo logramos a coger... Este va a ser nuestro segundo Pokémon de ruta. Nuestro primer Pokémon de ruta. No lo vaya a matar. No lo mate. Vale. Yo creo que con otro placaje... ¡Uy! Tiene mordisco. No lo vaya a matar. No lo mate. Dejarlo en rojo. Vale. Se queda en rojo. ¡No! ¡Rugido no! ¡No cabrón! Me cago en su puta madre. ¡Joder! ¡Macho! ¡Rugido no, tío! Pues nada. Pues... Nos quedamos con el Windmoor y a tomar viento. ¡Joder! Bueno. Pues ya está. Pues vamos a intentar coger otro Pokémon aquí en la ruta esta de la izquierda. Como no tenemos corte todavía no podemos coger eso. Y lo que no tenemos que hacer es pasar de esta hierba. Ruta 22. Así que... El primer Pokémon de la ruta 22. Espero que sea alguien bueno. Solrock, tío. No me gusta. No me gusta, tío. Vamos a cogerlo. Vamos dando placajes. Vamos a bajarlo a rojo. Está paralizado. ¡No! ¡Pero bueno! Vaya tela, tío. He dado un crítico. Bueno, pues el siguiente no sé qué va a ser. ¿Qué vamos a coger? Sí o sí. Esperemos a trabarlo porque como lo que estamos viendo... Vale. Claydol. Teletransporte no puede ser. De verdad, tío. En fin. Vaya tela, tío. Vaya capturas que hemos tenido. Cogemos estos objetos. Antiquemar. Pues ya está. Pues... El Windmoor será granada. Que será el que tengamos que coger. Así que ya está. Vamos a intentar ver si podemos coger. ¡No! Tenemos que luchar. O este nos enseña. Este nos va a enseñar cómo se coge un Pokémon. Lo vamos a pasar rápido. Pues ya sabemos cómo se coge. Y ha cogido un Macargo. Y Capix puso Poketel. Muy bien. Vamos a intentar coger aquí otro. Esto es Ruta 2. Y a ver si tenemos un poquito más de suerte. Primer Pokémon de ruta. Crova. Bien, 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 bien. Vale. A ver si podemos cogerlo, por favor. Y no lo matamos. Vale. Tiene chupavidas. Y yo voy a intentarlo ya. Mochila. Pokémon. Vale. Tenemos un Crova. A este no le voy a poner mote. Porque todavía no sé qué mote le vamos a poner. Así que... El segundo... ¡Oh! ¡Sharpido! ¡Sharpido o Crova! ¡Sharpido o Sharpido! Bueno, vamos a ver si lo podemos coger. Tiene piel tosca. Tengo piel tosca yo. Vale. Vamos a ver. No quiero jugarme. Es que no quiero... No, 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 no. Poco de energía. Uf. Está preparando para luchar. Me la voy a jugar. Furia. ¡Oh! Crítico. Cambio a granada. A ver si puedo cogerlo. Si no... Le da mucho viento a Sharpido. Venga, tío. Que le quita destructor. Vamos a hacer otro destructor. Vale. Valicioso. Valicioso. Uf. Me ha bajado la defensa. No me gusta un pelote. Mochila. Venga, atrápalo. Vale. Tenemos a Sharpido. Vale. Pues ya tenemos que coger entre Sharpido y Crovas. Que yo creo que lo vamos a decidir mañana para el siguiente capítulo. Y ya está. No le vamos a poner nombre. Ya os digo. Estos dos, el que decidamos cogerlo, cuando vayamos a revisor de motes, le cambiaremos el nombre y le pondremos el nombre de algún suscriptor. Y ya está. Lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver si los curaré y eso. Y ya decidiré a ver cuál es el que cojo. Mañana os diré ahí cuál es el que he cogido. El próximo capítulo. Y bueno, no sé si voy a subir esta serie diariamente. O lo mismo suba dos días. No lo sé cómo lo voy a hacer. Que si os gusta, de verdad, que lo apoyéis. Que me digáis que sí, que la siga subiendo. Y si no os gusta, pues la subiré. Vamos, no la dejaré de subir. Así que ya está. Muchísimas gracias. Ya sabéis, le dais a like o suscribís si os gusta. Y nos vemos mañana. ¡Hasta luego, chavales!